Nuestro vuelo es de 45 minutos a una hora aproximada No lo puedo creer, 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 no lo puedo creer ¡No lo paramos! ¡No lo paramos! Vamos a empezar a subir eso, no les niego, tengo algo de miedo ¡Ay que Dios! ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Estoy súper feliz de que estén aquí en este momento Y esa felicidad se debe a que el día de hoy nos vamos en una aventura realmente impresionante y magnífica Y lo digo con muchísima humildad, el lugar que vamos a visitar es realmente mágico Vamos a conocer México, Teotihuacán desde lo más alto Y luego de eso nos vamos a una pequeña sorpresa Son las 4 de la mañana mi gente, aunque no lo parezca porque ya encendimos las luces de la casa Así que ya nos vamos porque la gente de Teotihuacán desconocido nos invitó para esta gran aventura Aquí empezamos Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones dándole clic en la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video Ahora sí empezamos Nuestro vuelo es de 45 minutos a una hora aproximadas Y durante nuestro vuelo no brincamos ni buscamos ¿Estamos de acuerdo? ¡Vamos! ¡Qué miedo! Gente, ahora sí va a empezar el vuelo Estoy relax, está nice Me encanta saber que voy a volar sobre Teotihuacán Acá está nuestro piloto Asegurándose de que todo salga bien ¡No puedo creer! 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 ¡No puedo creer ¡Miren eso! ¡Qué hermoso! ¡Impresionante! Como pueden ver, allá en el fondo va subiendo otro globo. Va subiendo, ¿verdad? Ya, ya, ya va despegando. ¡Miren eso! ¡Qué impresionante! O sea, ya van 5, van 5 a la vez. ¡Wow! Nuestro globo se mantiene por puro calor, en el cual nosotros calentamos el aire que está aquí adentro a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados. Al calentarse, nosotros nos sostenemos, o sea, flotamos en el aire. Y el método de navegación, todo es por medio del viento, a diferentes alturas, diferentes direcciones y diferentes velocidades de viento. Y sobrevolamos todo lo que es el Valle de Teotihuacán, que ahorita tenemos a la vista la más importante, la Pirámide del Sol. En la parte norte, la Pirámide de la Luna y en la parte sur, el Templo de Quetzalcóatl. ¡Mira, mira, mira! Me da ganas como que, que baje el globo, que baje el globo y que nos pongamos allí. ¡Es este! ¡Estamos volando encima! ¡Justo encima de la Pirámide! ¡Oh, ya veo, ya veo! ¡Wow! ¡Dale, dale! ¡Ponte, ponte! ¡A la luz! 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 Ok, chicos, en 10 minutos aproximados, estamos aterrizando, tocando tierra. Vale, para las indicaciones, sujetarse, flexionar rodillas un poco, ya nos enderezamos, platicamos y nadie se baje hasta que yo lo indique. ¿Estamos de acuerdo? ¡Si! ¡A tocarle el brindis! ¡A volar si! ¡A volar si! ¡Ahí vamos! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Una, dos, tres! Bueno gente acá vamos a llegar al restaurante donde vamos a desayunar porque este es un tour totalmente completo como empieza muy temprano en la mañana cuando llegas al lugar donde tienes que inscribir antes de volar en el globo pues tienes algunos refrigerios, cafecitos, cositas de picar, luego vuelas, te vas ahí y es lo más alto en el globo y cuando bajas hay un brindis y luego un súper desayuno entonces acabamos de llegar, vamos ya a comer a ver qué tal la comida porque ya hace un poquito de hambre, miren esa panza ¿Qué tal la comida? Miren este desayunito riquísimo es un buffet pero yo elegí pancakes un dulcecito, una ensaladita de atún y quesito, buen provecho y ahí voy a comer porque ahorita tenemos una nueva sorpresa llegamos al desayuno súper delicioso está la mañana en pleno apogeo el sol ya salió está súper fuerte ahora vamos rumbo a una zona arqueológica que la verdad al parecer no mucha gente tiene acceso pero hoy ustedes van a poder disfrutarlo aquí a 1519 cuando llega español a México el líder económico aquí era Aztec y que hablaba Aztec náhuatl entonces náhuatl era como el que más se escuchaba ellos llegan a Aztec y dicen wow que bonito ¿quién hizo? no pues no sé ah bueno yo Aztec le voy a poner nuevo nombre pero ¿qué nuevo nombre merece? la ciudad de los dioses ellos creían que Dios había construido ciudad desde entonces se llama Teotihuacán acabamos de llegar al lugar misterioso que les venía comentando hace ratito después del desayuno y por acá estoy con Freddy quien nos va a guiar, nos va a ayudar un poco y bueno vamos a conocer un lugar muy desconocido para la gente una casa teotihuacana una casa de esta cultura donde vas a ver pintura mural pruebas de que como jugaban a la pelota de tres maneras diferentes pruebas de que habían dentistas y vamos a ver los penachos de cocodrilo Tlaloc es el señor de la lluvia y de las tormentas y aquí vamos a tener la oportunidad de ver su rostro lo sorprendente es que trae anteojos colmillos y una lengua partida en dos síganmelo vamos a ver de este lado pueden tomarlo creo que he visto esta figura anteriormente si? a lo mejor lo viste en Templo Mayor allá en Ciudad de México si, algún museo también era una ciudad cosmopolita eso quiere decir que venía gente de otras culturas aquí a Teotihuacán se identifica que llegaron los mayas de Guatemala los zapotecos de Oaxaca los totonacas del Tajín y diferentes tribus de todo el territorio mexicano ¿sabes por qué? por lo obsidiano material volcánico, vidrio volcánico que para ellos era lo más preciado en el México antiguo las canicas le servían para aprender números para aprender las matemáticas sabemos que estos son ríos de agua porque se dan cuenta hay como unos ojitos en la pintura mural antigua del México antiguo esos ojitos marcan ríos de agua o corrientes de agua un arqueólogo muy famoso de Teotihuacán encontró cráneos de mujeres y de hombres con dientes hechos de jade hoy en día se ponen dientes de oro se ponen dientes de plata ellos se ponían dientes de jade, de piedra los aztecas es bien sabido que venían de una peregrinación desde el norte pero durante su camino encontraron lugares como esto y quedaron maravillados quedaron maravillados la conclusión a la que llegaron es que este lugar fue construido por divinidades y lo nombraron Teotihuacán ¿que significa? ciudad de los dioses o ciudad donde los hombres se convierten en dioses ¿y las mujeres? las mujeres no porque nacen siendo dioses tengo mi boleto 75 pesos de entrada a las pirámides ahorita vamos a la pirámide de la luna y según Freddy vamos a hacer cantar la pirámide no tengo idea como pero estoy emocionada porque va a estar muy interesante así que vamos a ver como cantan las pirámides o si hey pirámide de la luna canta ahora desde aquí bueno no lo pueden ver ya se lo voy a mostrar ahí va ahí pueden ver la pirámide del sol esa es la pirámide del sol que es la pirámide más grande de aquí de Teotihuacán acá vamos a llegar a la plaza de la luna miren todos los basamentos que están aquí rodeándonos me encanta como se te ve tu sombrero ahorita vamos a subir la pirámide de la luna que está por allá está altísimo la verdad yo la siento alta no sé si voy a poder cumplir ese reto pero bueno voy a tratar quiero mostrarles como suena un cántico o como podemos hacer cantar las pirámides desde este punto ya van a ver pero no voy a tomar ee o ee o ee o ee o ee o ee o hey tienen que escuchar el eco si no lo escuchan ustedes están mal hey está bien cool de verdad ya estamos aquí mis amores vamos a empezar a subir eso no les niego tengo algo de miedo se supone que yo no puedo subir tantos escalones de forma muy seguida pero aquí hay este cablecito entonces yo prefiero agarrarme de aquí hasta llegar a la meta Katherine no tuvo miedo alguno en el globo pero ahora la estamos viendo un poco indecisa para subir la pirámide tú me vas diciendo cuántos escalones me faltan ¿oíste? dale pues gracias 1300 escalones me regreso ya mismo wow 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 ya estás llegando dale me merezco un premio ahora sí llegamos ya estamos en la parte de arriba de la pirámide de la luna miren toda esta belleza wow los antiguos mexicanos consideraban un altepetl un cerro o una montaña la montaña de los mantenimientos porque hay cualquier cantidad de recursos árboles frutales silvestres el maguey para hacer el pulque el aguamiel comerse los gusanos hacer su ropa y la madera de los árboles para construir casas entonces eran sagrados no podían traer una montaña a su ciudad entonces lo que hicieron fue construir una a mano wow aquí tenemos la prueba de que replicaron la pirámide del sol de una montaña muéstrame a ver está de ese lado mira la pirámide y la montaña que está paralela a ella se llama patlachique así lo conocemos de hecho toda esa cordillera de montañas se llama patlachique pero la que está exactamente detrás o a un lado de la pirámide de la luna es la que marca su misma forma se basaron en esa montaña para darle forma al basamento piramidal del sol genial gracias Freddy bueno mis amores desde aquí de la pirámide de la luna y ahí al frente la pirámide del sol yo despido este videoblog espero que lo hayan disfrutado un montón la verdad me fascinó venir a este lugar visitarlo conocerlo escuchar sobre la historia y sobre todo entenderla y poder experimentar un poco de lo que hubo aquí en este sitio en Teotihuacán muchísimas gracias Freddy por toda tu compañía de toda tu paciencia y por todo tu cariño para mostrarme y regalarme un poquito de este México que en verdad amo demasiado y en verdad gracias a toda la gente de Teotihuacán desconocido que me invitó a este lugar y pues yo complacida emocionada de haber podido tener la experiencia de visitar Teotihuacán en Globo y luego estar aquí arriba en las pirámides por favor compartan este video con sus amigos denle click a la campanita suscríbanse porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video ahora tengo el reto de poder bajar de aquí arriba que no sé cómo lo voy a hacer pero bueno los amo demasiado y hasta un próximo video ah recuerda que estoy subiendo videos diarios así que mañana hay un nuevo video bye bye miren la fila que trae Kateri todo el mundo quiere avanzar y ella viene uuuuuh pasito de viejita mira la cara de brava de la que trae todo el mundo está cabreado miren jajaja ¿alisa? si hombre claro jajaja super super